Causas de los juanetes. Los juanetes son más frecuentes entre las mujeres y, en algunos casos, son hereditarios. Existen tres tipos distintos de Ayux Valgus congénito, adquirido y patológico, entendiendo este último como la deformidad metatarsofalángica asociada a enfermedades como la artritis reumatoide o la gota. La adquirida es la más habitual. Ayux Valgus congénito. Los casos rarísimos de esta enfermedad son realmente anomalías congénitas de la articulación interfalángica del primer dedo. Ayux Valgus adquirido en su aparición intervienen factores generales, extrínsecos e intrínsecos. Factores generales. Herencia a la anomalía parece ser transmitida de una generación a otra. De hecho, existe una entidad que se conoce como Ayux Valgus familiar congénito. Edad. Los juanetes pueden presentarse en edades tempranas sin causar molestias, en jóvenes de 14 a 16 años Ayux Valgus juvenil. En el caso de los adultos, los juanetes son sintomáticos a partir de los 40 años Ayux Valgus del adulto. Sexo el Ayux Valgus es una enfermedad del antepie eminentemente femenina. Este predominio femenino está relacionado con el uso de zapatos puntiagudos, apretados y de tacón alto. Factores extrínsecos. Muchos especialistas consideran el mal ajuste de los zapatos como la principal causa de los juanetes, pero la realidad es que personas que nunca han usado zapatos presentan esta deformidad, y personas que si los usan no han desarrollado el Ayux Valgus. Por tanto, se acepta que existe un defecto estructural básico del pie que predispone al desarrollo de la enfermedad, y que unos zapatos inapropiados acentúan la situación y aceleran el desarrollo de los juanetes. Factores intrínsecos. Para que se desarrolle la enfermedad debe existir un trastorno estructural básico. Pie planoposición avanzada del primer dedo y de su metatarsiano. Un dedo gordo excesivamente largo es la causa más frecuente de juanetes. La mayor parte de los juanetes están relacionados con pies de tipo egipcio, y son rarísimos en pies de tipo griego. El primer dedo largo dentro de un zapato queda comprimido, desviándose, lo cual crea un círculo vicioso que conduce al inicio y posterior desarrollo de la Ayux Valgus. Metatarsus primus varus este término se refiere a la separación y rotación interna del metatarsiano, considerándolo como la causa fundamental del Ayux Valgus. Desequilibrio muscular es un origen claro en los casos de Ayux Valgus en paralíticos, pero en el Ayux Valgus común el desequilibrio muscular se considera más una consecuencia que la causa de la enfermedad. Una vez que se ha establecido, los músculos contracturados y los tendones desplazados pueden agravar la mala posición del primer dedo. Gracias. 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 Gracias.